1, 2, 3 Creo que ahorita estamos en una buena posición, si tú me dices, estamos ahí peleando arriba, tenemos un partido pendiente, creo que hemos hecho bien las cosas, hemos sumado puntos importantes, pero bueno, no podemos echar campanas a vuelo, falta todavía mucho, falta el cierre, como dices, vienen algunos partidos, viene una seguidilla de partidos complicada, vienen muchos juegos fuera, así está el calendario, pero bueno, nosotros tenemos confianza en que hemos hecho bien las cosas, tanto en casa como fuera, y bueno, ir sumando poco a poco, hoy estamos pensando en Ecaxa, que es el partido que viene, y bueno, tratar de hacer este punto que sacamos fuera, tratarlo de hacer mejor, buscando una victoria en casa. La tenemos clara, se ha ido rejuveneciendo el equipo, creo que el equipo está sólido, creo que hemos fortalecido en varias líneas, en varios aspectos.